Yo quise darte todo, todo de mi vida La que tenía dentro, lo que ahí que decía Una sesión inmensa por hacerte un día Una voz de tu precio que no me vendía Pero las cosas muy bien siempre cuentan tanto No pueden más luchar contra todo tu encanto Y ahora es que contigo hasta la última juta Y ya tú que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr